En dos horas, ¿por qué? Porque los vientos ascendentes, los vientos descendentes, la misma humedad que está en el terreno, los combustibles ligeros, los combustibles muertos, hacen que te dé una incertidumbre. Lo que podemos hacer es contener, que es los trabajos que están realizando los muchachos ahí arriba, es contención del fuego. Una vez que lo tenemos contenido, empezamos a trabajar con la burbuja de agua y es empezarle a proporcionar humedad para bajar la cantidad calorífica del fuego y que los muchachos puedan incursionar y puedan realizar sus trabajos terrestres. ¿No hay ninguna necesidad de desalojo de alguna comunidad cercana? Bueno, la parte de la comunidad. En este tipo de incendios, la comunidad siempre nos aporta su mano de obra. Ellos ya conocen cuáles son las medidas de riesgo. Las medidas cauteladas que hemos estado tomando acá es notificarle a la gente por el humo que se pudiera guardar en las viviendas y nos pudiera ocasionar algún tipo de intoxicación. Ellos ya se les hizo la notificación. Fue lo primero que hicimos, acercarnos con la comunidad y notificarles que teníamos presencia de ese incendio y ellos ya saben que tienen que tomar sus medidas. ¿La circulación es cerrada temporalmente en lo que hacen maniobras en el helicóptero? Es parcial, es parcial. Los cierres son parciales. Como pueden ver, nos está apoyando la policía estatal. Lo que estamos haciendo aquí es parcial. En la parte del 156 hay vialidad porque el humo se está dirigiendo a lo que vendría siendo la zona nor.